El desempeño del servidor público es una de las claves en el buen funcionamiento de cualquier gestión de gobierno, reiteró el gobernador Guillermo Padrés al encabezar la 29ª ceremonia del servidor público. El gobierno de Sonora siempre debe de distinguirse por el compromiso primario de sus servidores públicos, que es el de lealtad hacia los sonorenses, la lealtad hacia el Estado de Sonora. Un servidor público debe de conducirse siempre con rectitud, honestidad y honradez, procurando el interés de la sociedad y no el provecho o ventaja personal, enfatizó el mandatario estatal. Ante miles de trabajadores del gobierno que se dieron cita en el Expoforum, el mandatario estatal reconoció a Guadalupe Moreno Sánchez, psicóloga del Cerezo de Cajeme, como servidora pública del año. La empleada, con 31 años de servicio, exhortó a todos sus compañeros en todas las dependencias del gobierno a conducirse con valores y dedicación en beneficio de los ciudadanos. Además, el gobernador entregó personalmente reconocimientos a varias decenas de los 852 funcionarios galardonados por cumplir 15, 20, 25 y 30 años de servicio. Los servidores públicos siempre debemos de conducirnos por el camino de la vocación, con elevada moral, profesionalismo, disciplina, diligencia, responsabilidad, responsabilidad puntual y oportuna para dignificar el servicio público y mejorar la calidad de los servicios que presta el Estado al que servimos. ¡Gracias!